Hola, mi nombre es Juana y soy la encargada de presentar la nueva campaña Profundi de Los Cuestas Bajos. El porqué de presentar yo esta campaña, pues la verdad que me han obligado, me han dicho que salgo en el disco, que me han hecho una canción y la verdad, pues qué remedio queda. Aunque sea gente como esta, que ni se afeita ni nada. Los Cuestas Bajos son un poquito hippie, pero me encanta su música, me gusta tanto que me la pongo para dormir. Pues de qué va la campaña, de promocionar y editar su nuevo disco. Y de dar continuidad a su proyecto, Siente la Música, presentando más material musical para personas sordas. ¿Y cómo podré ya hacerlo? Pues colaborando con unas pesetillas. Da igual que sea mucho que poco. Al cambio la banda ofrece unas recompensas, entre ellos su disco Vuelta, Mechandaisi y su primer disco La Naturaleza del Alacrán. O incluso un concierto en su domicilio donde me prometen que no van a romper nada. Así que no lo piensen más. Colabora y vive la experiencia de la música desde el punto de vista del productor, a la vez que disfruta de este pedazo de disco. Y así ya no tendré que ir a por ti. Participa y forma parte de este disco. ¡Apóyanos! ¡Apóyanos! ¡Aplausos! ¡Apóyanos!